Saludos amigos, como saben hoy estamos a 27 de febrero, a unos 19 o 20 días para las elecciones municipales. Desgraciadamente para el PLD, hoy precisamente, hoy lunes, la encuesta Galo se destapa con un puntillazo para el partido oficialista y su candidato, sus candidatos, todos. Porque cuando Galo dice que si las elecciones fueran hoy, por lo menos, el candidato opositor está por encima del candidato oficialista. Esa es una apuñalada que le han inferido a ese cuerpo político y a ese candidato. Pero más aún, dice esa misma encuesta, que tanto en primera o segunda vuelta, según lo que se refleja hoy, el PLD se va de palacio. Ustedes pueden imaginarse en lo motivo que se está consumiendo a estas horas en palacio. ¿Cuándo decimos que el señor Gonzalo Castillo cayó en un pengo gancho? ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque solo a él se le ocurría, se le ocurría complacer a su jefe político con el desgaste que tiene el PLD, con 20 años en el poder. ¿Y qué se cree? A menos que un partido no tenga la idea de imponer una dictadura, los estudiosos, los estrategas, saben que hay un desgaste. Señores, por bien que se esté haciendo, hay un sector que siempre lo va a contradecir y a enfrentar, porque los gobiernos, como nada en la vida, usted no puede complacer a todo el mundo. Esa es una dialéctica de la vida. Cuando decimos que el señor Gonzalo Castillo cayó en un pengo gancho, un pengo gancho más grande que él, como pengo candidato, es por eso que lo decimos. Solo a él se le podía ocurrir aceptárselo. Pero son politiquitos que se vuelven locos. Ellos no entienden de nada de eso, de desgaste. Ellos se ven en la escena del poder y pierden el foco y la objetividad de lo que son las realidades. Entonces, es bueno saber qué van a hacer ahora los oficialistas. Dicen mucho por ahí, que ni con fraude ganan. Y les voy a decir algo, porque lo viví, lo que les voy a decir. Se está viviendo en las calles dominicanas lo que se vivió en el año 1978, cuando Balaguer mandaba a los guardias a ponerle pañoleta roja a la boca de los fusiles y el pueblo salió a votar en contra, contra guardia y fusiles y pañoleta y todo el mundo. Oiga, cuando los pueblos se deciden a reencauzar su destino, no hay nada que lo pare, nada, ni algoritmo, ni voto automatizado, es nada, es nada. Y se está viviendo esto. No es que yo sea opositor ni nada por el estilo, pero es lo que dice la gente, no es lo que dice Ramón Encarnación. Yo no soy el pueblo dominicano íntegro, pero la mayoría lo está diciendo. Y eso parece que es lo que está reflejando la encuesta Gallup de hoy. No duden ustedes que de aquí a unas cuantas horas salgan los peledeístas diciendo que no creen en esa encuesta y tanto que la han defendido cuando le ha favorecido a ello. Pero es así, el poder emborracha totalmente y parece que están borrachos esta gente. Al Danilo, no poder imponer su reelección, prefirió dividir su partido y poner un advenedizo en la política. Aunque dice, uno lo oye hablando del profesor Bosch, pero yo personalmente, yo nunca vi a Gonzalo Castillo. Puede ser que fuera peledeísta, pero no es un militante activo que cooperaba bien, pero usted no es un militante activo. Lo han querido hacer como lo están haciendo de la noche a la mañana en un candidato y lo es, pero a fuerza de papeleta. Y el pueblo sabe todo eso, se fija en todo eso y lo va tomando en cuenta. Y es posible que ya este pueblo también se haya cansado de tantos préstamos, comida cara como la tenemos, energía cara, pese a que tuvimos que pagar muy caro por una punta catalina, con soborno incluido. Entonces, quieren seguir cuatro años más. El pueblo parece que está diciendo que no y con su razón. Un pueblo no tiene que estar sojuzgado a los designios de un hombre y un grupito, haciendo y deshaciendo a la luz de todo el mundo. Entonces, vamos a esperar. Ya la Galo habló otras encuestas, porque, por ejemplo, la oposición ha venido, en este caso Luis Abinader, que es el candidato de la oposición con más posibilidades, digamos. Hay que verlo así. Todas las encuestas últimas, a excepción de las que está haciendo ahora el más grande estratega que ha tenido el PLD, José Ramón Peralta, otro que apareció de la lucha a la mañana y es el estratega más grande. Pero fíjense las encuestas que él presenta, la que hace en Pedernales, la que hace en partido Dajabón, pero la que hace él, la que hace la VIAPE, no las encuestas que tengan algo de credibilidad. Con esto me estoy diciendo que soy un acérrimo creyente de las encuestas. No, yo tengo mis dudas también. Tengo mis dudas. Porque tampoco creo eso de que las encuestas son el reflejo de un momento. No, no, no. Las encuestas son el reflejo de quien las paga. Pero en este caso, debo decirles que por lo menos, no digo que la franquicia de Galo en el país o cualquier otro país se preste a juegos. Pero la Galo Internacional, esa no anda diciendo disparate. Tiene un buen ganado crédito y no se la van a jugar diciendo una cosa por otra de que por complacer a quien le pagó. No, no es que tampoco le digo. Ya les dije, tengo mis dudas con las encuestas. Siempre y cuando no sean hechas bajo rigores científicos. Pues yo no creo en ella. Si no son hechas así, no creo en ella. Pero si se hace, y como nos tiene acostumbrado la Galo, bueno, vamos a esperar. ¿Verdad? Porque tampoco debemos lo que me diga una encuesta cegarme. No, no, no. Y le aconsejo, por ejemplo, a Luis Abinader y al PRM que no se duerman en los laureles. Intención de voto no son votos. Para finalizar en esta parte, quiero referirme al señor Gonzalo Castillo. Se ha estado diciendo, no desde ahora, desde el 2018, que él era funcionario precisamente de obra pública al junto de su hermano Gonzalo Castillo, que este señor abusa de la gente. Él ahora está en seguridad ciudadana, que se yo, de un departamento de obra pública. Pero se están dando muchas quejas de él. Y dice la gente, oh, y si esto es sin llegar el hermano, y si llegara, pues te sería un ruijillo de nuevo en República Dominicana. Ese señor llamado, un coronel, llamado Ricardo Castillo Teredo, hermano de Gonzalo. Sería bueno que Gonzalo tome eso en cuenta, porque le está haciendo más daño de lo que ya él tiene. Para finalizar, debo decirle otro asunto. Miren, un candidato a la presidencia no se fabrica de la noche a la mañana. Es necesario que usted tenga conocimiento de lo que es el Estado, pero no en la simple administración de un ministerio. No, no, no. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo debe convertirse, comportarse un hombre de Estado? Y eso es lo que no está haciendo Gonzalo Castillo. Fíjense por qué. Miren, le voy a mostrar algo. Miren esto. Miren, eso se parece mucho a este señor buscarán los mayorcitos se acordarán que este señor fue electo precisamente en el 96 cuando eligieron aquí a leonel fernández agosto duró de agosto del 96 a febrero o marzo del 97 porque decía la gente o el congreso allá desde que buscarán tenía buscarán un profesional pero no tenía la capacidad para ser presidente de ese país y lo destruyeron pero ustedes saben por qué por ese tipo de cosas de faja se ha bailado donde quiera que tocaba una tambora y así lo está haciendo el señor pente donde ve una mujer con rolo se pasa bailar no sé si le ofende a las mujeres porque ya son las que aceptan pero eso eso no es cuestión de un candidato estarse exhibiendo y desayunándose hay donde la parece hay desayuno pero vamos a ver hasta dónde lleguemos señores vamos a esperar las próximas elecciones y vamos a esperar a mayo a ver si lo que dice galo que en primera o segunda vuelta se van porque yo soy de los que que deben irse señores hagan su comentario si no están suscritos suscríbase si quieren nos dan like y será pues hasta la próxima